...a nuestro compañero Carlos E. Tévez de Tumbes. Adelante, Carlos. Muy buenos días, Radio Exitosa desde Tumbes. Información en vivo. La quebrada de Cabullal estuvo a punto de cobrar dos víctimas cuando obtuvo una crecida debido a las precipitaciones pluviales que se vienen dando en la parte alta de Tumbes y en la zona sur del Ecuador. Era las seis de la tarde cuando, pues, sorpresivamente, esta quebrada aumentó su caudal y arrastró dos vehículos que estaban transportando plátano de la zona y estuvieron los dos conductores a punto de perder la vida al ser arrastrados varios metros por las correntosas aguas de esta quebrada. Es la población la que interviene inmediatamente para ayudar y socorrer a estos conductores. Luego, las autoridades del lugar hicieron el llamado tanto al gobierno regional como al ejército peruano para que puedan ser rescatados los vehículos que habían quedado en medio de la quebrada. En estos momentos, maquinaria del ejército peruano y también vehículos como Comancar están auxiliando para sacar estos vehículos que se encuentran en esta quebrada de Cabullal. Cabe mencionar que en esta zona, se ha venido solicitando desde el anuncio del precedido del niño, pues, que se instale un puente baile para que no queden aisladas estas zonas. Recién, hoy en horas de la tarde, como ha comunicado el director regional de transportes, que en horas de la tarde se estará trasladando ya un puente baile para ser instalado en la zona de Cabullal, específicamente en la quebrada del mismo nombre. Desde Tumbes, informó Carlos Estevez, Radio Exitosa.